Hola, muy buenas tardes. Les saluda Cristina García en Deportes. México se prepara para su partido ante Venezuela esta tarde a las 7 y media. Y con dos partidos de preparación antes de darle inicio a la Copa Oro, Gerardo Tata Martino señaló que los jugadores que utilizará ante Venezuela y Ecuador no necesariamente serán los mismos que jugarán en el torneo veraniego. Las ausencias importantes que nosotros tenemos nos han abierto la puerta para poder ver a algunos futbolistas, incluso a algunos futbolistas jóvenes que teníamos ganas de ver. Probablemente si hubiera estado la mayoría de los futbolistas que quedaron afuera, seguramente esos chicos no iban a poder tener la posibilidad. Y así se jugarán los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de Polonia. Colombia ante Ucrania y Italia ante Malí se disputarán este viernes, mientras que este sábado Estados Unidos se enfrentará a Ecuador y Corea del Sur se enfrentará a Senegal. Y en otras noticias del mundo de fútbol, Gianni Infantino fue reelegido hoy miércoles para un segundo mandato como presidente de la FIFA. Infantino, quien fue elegido por primera vez en febrero de 2016, después de que Seth Blatcher fuera expulsado en medio de investigaciones de corrupción, ahora estará en el cargo hasta al menos 2023. No hubo votación entre las 211 federaciones de la FIFA en París, ya que Infantino, un abogado suizo-italiano que anteriormente se desempeñó como secretario general de la UEFA, fue el único candidato. Hasta aquí su información deportiva. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.